Mejor es de derrotar No te lo vayas, no te abres la puerta No te lo vayas, no te abres la puerta Ya estaré cantando, no te acampanejas Ya estaré cantando, no te acampanejas No te acampanejas, no te acampanejas Ya estaré cantando A todo nos cuesta la muchacha Desde los turistas de estos domingos Y lo recibimos Muchos cariños Y lo recibimos Muchos cariños Muchos cariños Y lo recibimos Gracias por ver el video.